Bueno, sí, como le mencionaba hace ratito, hace un momento, traemos la limpieza también de los panteones como lo hacemos continuamente y acercándose las fechas principales que la gente va a visitar a sus deudos a los panteones, tanto al de La Buena Vista como al de Villa de Fuente. Ya comenzamos las labores de limpieza en el panteón de La Buena Vista, ahí con el señor Tomás. Este fue indicación también del licenciado Purón que se le diera atención a estos dos lugares porque obviamente pues hay mucha gente que va a visitar las tumbas de sus seres queridos. Como quiera, el día dos, el día más difícil que ahorita. Sí, sí, este, no se crea, también, afortunadamente todavía va mucha gente a visitar a sus deudos y si hemos sacado algo de basura, el día de hoy terminamos con el panteón de La Buena Vista y con el señor Tomás y comenzamos ya también, traemos programado las labores de limpieza con el señor Lalo, ahí en el panteón de Villa de Fuente. Lleva que tuvimos tiempos de lluvia muy fuertes y las tumbas no quedaron. Bueno, eso, eso ya no me compete a mí en lo que respecta a las tumbas, si más que todo la limpieza, lo que hace estas dos personas, los encargados de ambos lugares, es, sacan las flores que ya están marchitas o que están echadas a perder, las acumulan en un punto y nosotros, ya cuando tienen cierta cantidad, nosotros vamos y recogemos la basura. Este, y pues hacer la recomendación por medio de su medio, si me permite, para que la gente no tire la basura en cualquier lado, hay lugares disponibles ahí, o que le pregunte a la persona encargada del panteón, dónde puede depositar la basura que genere, ya sea no solamente las flores, como repito, marchitas, sino también hay personas que acuden a comer o a pasar su día ahí en la tumba de las, de las personas, este, toda esa basura que le pregunten a la persona encargada dónde depositarla para que no sea, no se vea tan sucio el panteón y luzca con los arreglos que van a ir a llevar a sus deusos. Gracias a ustedes.